Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los guardias... Los condujeron ante el consejo, y el sumo sacerdote les reclamó. Les hemos prohibido terminantemente enseñar en ese nombre. Él dijo... Pero ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles respondieron... Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. Los que oyeron esto se enfurecieron y quisieron matarlos. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Evangelio según San Juan El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, de la tierra es, y de la tierra habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica. Pero su testimonio nadie lo acepta. El que lo recibe, certifica que Dios es veraz. Pues aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, ya que le da el espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas las ha puesto en sus manos. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El Padre ama al Hijo no verá la vida,